¿Qué pasa con la coalición? En suspendidos temporalmente los trabajos de la coalición legislativa y electoral porque queremos esperar a que concluya el proceso legislativo en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Y el PRI, hay que decirlo, no es solamente lo que en San Lázaro se ha expresado en voz de su presidente nacional y su coordinador parlamentario. Por eso, porque ya supimos desde ayer que el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República ha dicho que se opondrá a esa reforma constitucional, que es la que saliéndose de los acuerdos que tenemos en la coalición Va por México, está poniendo hoy en riesgo la continuación de los trabajos de la coalición. Entonces, si en el Senado de la República no pasa esa reforma constitucional, entonces ya estaremos en condiciones de revisar qué es lo que va a seguir. ¿No genera desconfianza lo que ocurrió en diputados con el presidente del PRI, con Alito? Yo digo que lastima la confianza, así. No agrego más porque eso es lo que está sucediendo y ojalá y podamos reconstituirla. Del lado del PRD, en lo que nos corresponde a nosotros, y entiendo que es la misma actitud del PAN también, es que nosotros vamos a abonar en todo lo que esté a nuestro alcance para mantener la coalición, pero no es mantenerla a costa de lo que sea, sino sobre la base de acuerdos que tenemos programáticos y al mismo tiempo también, sobre la base de compromisos que se hicieron de cara a la sociedad, a la que se le fue a pedir el voto el año pasado, para tener precisamente un contrapeso en la Cámara de Diputados y evitar que siguiera la ruta del deterioro con lo que está haciendo Morena desde la presidencia de la República. Entonces, si eso no está presente, ese fundamento programático, entonces pues la coalición no tiene sentido. ¿Está en riesgo la elección del 2023 en la alianza? ¿Perdón? ¿La alianza del Estado de México está en riesgo? Pues está en riesgo todo, si la coalición no continúa pasando por las elecciones del 2023 en el Estado de México y Coahuila. Así. ¿Van ganando quienes no querían que el PRI, el PAN y el PRD siguieran unidos de cara a la selección? Está claro que el presidente y todo su equipo de Morena, dirigente, tienen como propósito fundamental destruir la coalición, destruir la alianza, porque somos la única posibilidad de, manteniéndonos juntos, disputarles la mayoría el 2024. Así.